Imagina una mujer que no tiene orgasmos. Ha tenido orgasmos con otras parejas, no ha tenido ningún problema, pero con esta pareja en concreto no puede tener orgasmos. Lo están intentando de todas las maneras posibles. Él está desesperado, esta cosa de intentarlo, intentarlo y no conseguirlo. ¿Qué pasa en esa relación? Lo que pasa es que han perdido la espontaneidad. Sí, pueden ser muy creativos, pero ¿qué pasa? Que la búsqueda incesante de eso que no sucede es lo que hace que no suceda.